El crecimiento de empleos en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua ha beneficiado a la fundación del empresariado chihuahuense. El fondo económico que maneja anualmente incrementará de 220 a 260 millones de pesos, a fin de ser utilizados en beneficio de las clases más desprotegidas. La prioridad para la FECHAC será trabajar en el modelo educativo ADN por lo que resta de este año. Yendo bien a la economía de Ciudad Juárez crecen los empleos y el fondo de la FECHAC es directamente proporcional al crecimiento de los empleos. Entonces ahorita el empleo en el estado, no nomás en Juárez, en el estado está creciendo y el pago del impuesto sobre la nómina ha crecido. Entonces vamos a tener un crecimiento en el fondo, creo que de 220 se va a ir como más 250 o 160 millones de pesos anuales. ¿Eso es para el estado o para Juárez? No, el estado en general. A Juárez le correspondería, yo creo, de los 60 millones que tuvimos como inversión la vez pasada, el año pasado, este año vamos a rebasar los 80. Gracias. 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 Gracias.